Y así llegamos con nuestra primera producción Colete de vida original primo Siente el ritmo de Juventud Puchingar Ok, ok Vacila, vacila, vacila Con sentimiento Hoy yo quiero regalarte para ti una rosa hermosa Y de mi jardín de las flores más hermosas Hoy yo quiero regalarte para ti una rosa hermosa Y de mi jardín de las flores más hermosas En el cielo las estrellas envidia tu belleza Porque dicen que eres tú de todas las más bellas En el cielo las estrellas envidia tu belleza Porque dicen que eres tú de todas las más bellas Y así, 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 así Con cariño te la entrego Con amor y sentimiento Te daré hasta mi vida Para que veas lo que siento Con amor te la entrego Con amor y sentimiento Te daré hasta mi vida Para que veas lo que siento Si me dejaras demostrarte Yo te bajaré a la luna Porque quiero demostrarte Que como tú no hay ninguna Yo me dejaras demostrarte Yo te bajaré a la luna Porque quiero demostrarte Que como tú no hay ninguna Así, 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 así nomás Así, así, así nomás Y como tú no hay ninguna Mi chiquitita Rico La calma hacia arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Eso Siempre, siempre a tu ritmo De juventud Musical Como dice Te docieron las estrellas Te docieron las estrellas Te docieron las estrellas Porque dicen que eres tú Te dolias la más bella Te docieron las estrellas Te dolias tu belleza Porque dicen que eres tú Te dolias la más bella Uh, rico Y así nos vamos Vacilando, vacilando Así nomás Y eso Cúbale, cúbale, cúbale 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 Gracias.